El candidato a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti, respondió sobre el aspirante a regidor municipal de su partido, Alfredo Quispe Pariona, él mismo, que fuera destituido en el 2015 del Consejo Nacional de la Magistratura por incapacidad moral. Yo realmente no lo conocía, me hicieron una pregunta sobre él, inmediatamente averigué quién era, y ha pedido al partido que investigue si realmente tiene, porque en sus documentos resulta que no tiene denuncia, no tiene antecedentes policiales, no tiene antecedentes judiciales. La razón de la vacancia de Quispe Pariona se dio por el escándalo generado tras la difusión de unos audios en los que se ufanaba de cometer actos inmorales pero que no eran calificados como delitos con el rector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, en alusión a negociados para la recategorización de algunos alumnos en la mencionada Casa de Estudios. Cuando se le preguntó en un primer momento sobre Quispe Pariona, Urresti sorprendentemente dijo no conocerlo. Ya hemos repetido hasta el cansancio que yo soy invitado como candidato a la alcaldía de Lima. Todos los regidores han sido elegidos en elecciones internas del partido y los que han sido elegidos son miembros del partido. Sobre una foto en las redes sociales en la que aparece con Quispe respondió lo siguiente. Yo no me he conversado, ahora si me dice que hay fotos porque he visto fotos, pues tengo fotos con un millón de personas tal vez que me pillen fotos por todos lados. En los próximos días el Poder Judicial determinará cuál será el futuro legal de Urresti acusado de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988 en Ayacucho, por el que la Fiscalía ha solicitado 25 años de prisión y el pago de 300 mil soles por concepto de reparación civil.